hola que tal eso es Golden Dragones y el día de hoy como lo prometimos vamos a hacer la segunda parte del unboxing de las figuras de plomo de Star Wars del año 2005 vamos a empezar por supuesto con hola la cara en esta figura es de las cosas que más sobresalen se ve bastante bien como lo dijimos anteriormente en el vídeo pasado en este vídeo vamos a enseñarles cómo luce toda la colección junta ya fuera de su blister y pues estoy seguro que van a quedar fascinados Almirante Aquamor y podemos decir This is a Trap esta es una de las mejores colecciones que he visto de Star Wars en la vida otro de mis personajes favoritos Emperor Palpatine voy a ir colocando las figuras junto a las otras y al final pues veremos cómo se ven ya juntitas todas Lando Calrissian edición episodio 5 ahora sí Boba Fett el otro era Django Fett en esta figura en específico si vamos a compararla con el Django aquí tenemos a las dos figuras al papá y al hijo por supuesto que no pudo faltar esta maravillosa nave aquí pues el cristal se siente bastante bien es blando y rígido al mismo tiempo entonces lo genial de esta colección es de que aparte de tener a los personajes principales y no tan principales o personajes secundarios también te lanzaron las naves entonces es una colección bastante completa y muy linda Luke Skywalker aquí la cara como que así se ve medio feita honestamente o sea solamente por la vestimenta, el cabello y el sable sabemos que es Luke ¿no? pero pues la cara ni de chiste un soldado clon no sé ustedes pero cuando yo vi a este personaje en el trailer de episodio 3 generó muchas expectativas que fueron destruidas al percibir su aparición ya en la película sin embargo pues el diseño está increíble y ahí estoy hablando del diseño del personaje como tal uno de los guardias de episodio 6 por supuesto miren un soldado imperial explorador soldado explorador de episodio 6 riddle en este la cara sobresale también vean nada más el nivel de detalle Sam Weasel de episodio 2 recordemos que ella era contratada pues directamente por lo que en un futuro se convertiría en el imperio para envenenar a Padme Amidala y hablando de Padme Amidala esta figura está muy bien hecha la cara está muy bien hecha el cuerpo está muy bien hecho y pues se fijaron en todos los detalles o sea hasta la ropa está rota en la parte de atrás por supuesto que no podía faltar Maze Window cuando digo que esta es una de las colecciones o de las colecciones más completas que han sacado no estamos no nos estamos quedando cortos la verdad es de que está demasiado completa o sea es como tener toda la saga de Star Wars en tus manos el primer dueño de Anakin Skywalker Wato también está súper bien detallada la cara es impresionante droide de combate de episodio 3 y pues el culpable de toda la saga Anakin Skywalker aquí pues si tenemos la cicatriz de la cara eso me gusta bastantito aquí tenemos a Tarkin por el cabello podríamos pensar que se trata del episodio 3 Wicked Wicked el Ewok la princesa Leia disfrazada para intentar rescatar a Han Solo en episodio 6 el fiel servidor de Lando Calorisian en Cidad Nubes y esta figura por supuesto el Millennium Falcon bueno como ya escucharon pues está bastante pesada esta figura y muy detallada pues tenemos aquí cada uno de los detalles la parte de abajo igual se siente bien de hecho es de las más pesadas diría yo con Yuku con su sablecito curveado por supuesto el poderosísimo Maestro Yoda no olviden que al final del video vamos a mostrarles toda la colección completa este es uno de los soldados imperiales de los guardias imperiales que resguardan al emperador que honestamente no sirven para nada porque pues sabemos que el emperador es demasiado poderoso pero pues ahí están super droide de combate de episodio 3 este está espectacular miren las piernas tienen diferentes tonalidades entonces o sea lo que más resalta en esta colección definitivamente es el nivel de detalle en una figura tan pequeña o sea es increíble de verdad y la mejor para el final esta fue la primera figura que salió Darth Vader como mencioné en esta pues yo pude percibir que la espada está doblada si no es que rota nada más está doblada supongo que se puede arreglar fácilmente con cola loca o con alguna clase de pegamento y miren nada más está muy lindo muy lindo todo todo el detalle el casco el traje se siente muy bien y pues ahora vamos a enseñarles toda la colección para que la puedan percibir muy bien empezamos ahora estamos viendo toda la colección en su totalidad luce hermosísima es pequeña por lo cual se puede poner para exhibir fácilmente y simplemente es fascinante que una colección de puestos de periódicos tenga una calidad tan increíble como esta como lo he dicho es una colección que el día de hoy todavía se puede conseguir completa solamente la he visto en Mercado Libre completa a un precio entre 30 mil y 40 mil pesos y también la he visto por separado algunas piezas en la plataforma de Ebay yo la recomiendo ampliamente a mi me fascinó me fascinó cada uno de los detalles que pusieron se ve que es una colección que hicieron con mucho cariño para nosotros los fans de Star Wars espero que hayan disfrutado este video soy Golden Dragones si les ha gustado no olviden dejar su like suscribirse y si quieren algún producto del cual quieren un unboxing déjenlo en los comentarios y con mucho gusto lo haremos hasta la próxima